muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a este vídeo de carlos dutigos bueno en este vídeo lo que voy a tratar es dar de es dar mi opinión no sobre carlos dutigos sobre si es la misma mierda de siempre o no y tal o sea una opinión bastante correcta yo creo porque bueno yo llevo ya pues no sé un nivel 40 y tantos 20 y tantas horas de juego y bueno creo que ya puedo opinar más o menos bien porque ya he probado todo todo el call of duty de arriba a todo lo que trae la campaña los zombies no los aliens el multiplayer las partidas privadas etcétera etcétera pero antes de nada me gustaría comentar algo no que estoy muy hasta los cojones de gente de la gente que ha maltratado a este juego sin tener ni puta idea de nada más que ser un puto un fanboy de mierda así de claro y cada vez youtube hay más fanboys de mierda entonces esto me toca los cojones porque no tienes ni puta idea de qué tal está carlos dutigos no lo has probado no lo has jugado has visto cuatro vídeos de tus coleguitas favoritos de youtube y nada les chupas el culo entiendes esto es lo que estás haciendo y estás opinando por esto la mayoría de ellos esto los han boys pero ojo también tengo mucho que meterme con bastantes youtubers que hacen voy a criticar a este juego porque sí porque es call of duty y hay que criticarlo pues me parece de puta pena que quieres que os diga o sea ya estas cosas ya claman al cielo ya en serio o sea se critica por criticar ya porque es call of duty porque bien es un puto fanboy de battlefield 4 que nada tiene que ver no me compares por favor call of duty con battlefield cuál es mejor cuál es mejor pero qué cojones cuál es mejor battlefield es battlefield y call of duty es call of duty no es ni mejor ni peor son dos juegos muy distintos yo tengo los dos tengo battlefield 4 y tengo call of duty o sea que no me valen estas historias me parece muy bien que te guste más battlefield 4 pero no me los compares porque no tienen nada que ver bien pues lo que digo o sea hasta los cojones de estas dos cosas de los fanboys porque siguen a los grandes y los grandes por hacer vídeos de estos en plan gracia agua voy a ganar visitas metiéndome con call of duty pues me parece de puta pena que lo sepáis en fin y bueno una vez dicho esto comenzamos con nuestro vídeo muy buenas chavales ya estamos aquí bueno como os decía al inicio del vídeo estas son mis estadísticas ahora no me refiero a las del jugador que son muy malas de momento he hecho mil pruebas mil historias me ha costado adaptarme pero bueno no es a lo que vamos llevo 42 el nivel 42 y 22 horas de juego así que va a ser una opinión con fundamento y nada de hablar por hablar bueno pues chavales podríamos empezar por ejemplo por el creador de clases no que a mí me parece que está cojonudo no de los mejores de cualquier call of duty es muy personalizable lo puedes adaptar mucho a tu forma de jugar etcétera todo esto va por puntos pues según vas consiguiendo puntos en las partidas pues luego los puedes emplear para ir desbloqueando lo que a ti te apetezca las armas están todas disponibles lo único que tienes que hacer es jugar conseguir puntos y desbloquear las las ventajas no es así es parecido también va por puntos pero bueno esto si llegas al nivel tal desbloquear tal así que esto es habitual también pero puedes personalizarlo mucho puedes quitarte la secundaria las tácticas letales etcétera lo que quieras y esto añadirlo a slots de pues por ejemplo las ventajas y en esta clase por ejemplo tengo hasta seis ventajas y bueno pues que me he quitado pues secundarias y demás que yo uso poco entonces pues como a mí me gusta este tipo de juego lo añado a las ventajas o sea mil cosas que están muy bien es muy personalizable como digo y esto pues a mí me gusta mucho y no es la misma mierda de siempre y bueno por supuesto llegamos a una parte fundamental del juego que son los mapas disponemos de unos 14 mapas quiero recordar y poco o nada tienen que ver estos mapas con call of duty anteriores estos mapas son muchísimo más grandes y por lo tanto ha cambiado mucho la forma de jugar en este call of duty ghost por lo tanto estamos hablando de algo muy diferente ya incluso hay mapas que recuerdan bastante algunos a por ejemplo call of duty 4 call of duty 2 que eran juegazos vale juegazos y están trayendo cosas que recuerdan bastante a estos como ese mapa de ahí entonces para mí otro factor positivo de este juego incluso nos ha hecho cambiar la forma de jugar porque estos mapas no puede rushear a lo loco sino que hay que ir con mucho más cuidadito y el problema un poco viene a los respawns que están un poco jodidos pero bueno esto lo pueden arreglar bueno y otro de los rincones que me parecen muy buenos de este juego son las partidas privadas que para mí son las mejores también de otros call of duty incluso para jugar con los bots que tienen hay un montón de opciones de veteranos recurren esto lo tienen todos no pero la idea de verdad que es bastante buena juegan muy bien al objetivo otros otros call of duty no podías jugar con los bots a objetivos en este caso si esto viene de maravilla para hacer un millón de pruebas de armas de tipos de juegos conocerte los mapas los respawns o sea está genial el hecho el modo este de partidas privadas y chapo o sea la misma mierda de otros juegos para nada vale o sea ya van unas cuantas cosas que no es la misma mierda y por favor no hablemos por hablar bueno por supuesto ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es puro y duro juego o sea jugar la jugabilidad de este juego como os he dicho los mapas son enormes pero este quizás no va a ser el mejor ejemplo porque creo que este es el mapa más pequeño que hay en el en el juego no antes de nada también quería deciros no que en este gameplay de prueba que he hecho simplemente veréis que voy a abusar del movimiento nuevo porque también lo que acabo de hacer es un movimiento nuevo o sea es algo nuevo también que han metido y la verdad que es un movimiento que a mí me gusta bastante y me viene bien lo utilizo bastante jugando como os digo aquí voy a usar no no lo uso quizás tanto pero sí que le doy uso a este nuevo movimiento y me gusta bastante bueno entonces como como os decía los mapas en general son bastante grandes y esto ha hecho que la forma de jugar en este call of duty sea bastante diferente la gente hombre vamos a ver el call of duty está empezando cuando lleve ya más tiempo pues la gente ya se conocerá mucho mejor los mapas porque cuesta más aprenderlos porque hay un millón de rincones un millón de sitios donde mil opciones de ir al objetivo o sea y esto de verdad que hace cambiar la forma de jugar porque también tiene zonas grandes muy abiertas y claro tú no puedes ir como un loco por el medio del mapa ruseando porque después te van a dar no te van a dar tarde o temprano te van a cazar entonces pues esto ya también es un cambio importante en el call of duty o sea ya hasta la forma de jugar es distinta tiene que ser distinta también tiene su gran problema no los mapas son enormes demasiado bien hechos demasiado trabajados demasiado rincones entonces esto incita al camperismo de una manera brutal y en momentos hasta te desespera no pero esto no es culpa del juego esto es culpa de la gente que os día ve un paraíso dice mira qué de sitios para esperar aquí a que pase alguien o sea vamos a ver no confundamos las cosas de si la gente jugase bien pues esto cambiaría ya no en este no es sino en todos los calos dutys pero esto no hay remedio el campero está ahí la enfermedad está del campero no nadie la va a curar esto va a pasar en todos los calos dutys así que esto por favor pues qué quieres que os diga os lo que pasa que claro estos mapas son tan grandes tan grandes que el campero es se siente como en el puto paraíso y esto jode bastante jode mucho las partidas pero bueno esto es difícil solución y a todo esto a mí me da que los respawns con los mapas tan grandes han querido cambiarlos también a mí me da esa sensación de que el respawn no es como siempre no es como en otros calos dutys sino que normalmente tú por ejemplo en duelo por equipos cuando tú mueres lo normal es que el respawn fuese pues cerca de los de tu equipo y tal y donde esté la mayoría pues ahí más o menos o cercan hacías tú pues yo creo que aquí es completamente al revés vale o sea te saca lejos de tu equipo y cerca del enemigo para que el encontronazo sea rápido no en un mapa tan grande y esto hay veces que la verdad coño desespera no el respawn se rompe muchísimo y coño nazis y ya tienes a dos o tres que te están matando o sea esto no es normal en un mapa tan enorme que nazca si tengas en el culo a dos o tres ya y esto también pues coño desespera pero yo creo que estas cosas tienen solución vale eso en cuanto a los respawns en cuanto a las rachas ya que estamos viendo aquí ahora una para mí es una maravilla o sea no hay ningún agobio por ejemplo como puede haber en el model warfare 3 que la hostia puta siempre tenías helicópteros volando tenías el pez lo el no sé qué o sea tenías que andar escondiéndote toda la partida yo creo que en este calo de uti no en este calo de uti es mucho más nivelado más está esto bastante bien cuesta sacarse las rachas bastante más yo creo de hecho yo fíjate que llevo 22 horas y en tres o cuatro partidos me habré encontrado con helicópteros con rachas así y potentes lo demás para nada o sea que decir se juega a gusto en este sentido a mí me jodía mogollón model warfare 3 para mí de los peores calo de uti éste le da una patada para mí en el mejor pues eso lo que digo en model guardantes odiaba eso y aquí es una gozada puedes ir bastante tranquilo por la vida coño que no te están mirando al cielo todo el día a ver si te caen predators payslows etcétera o sea para mí esto también es un cambio significativo joder o sea para bien pues luego cambiando de tema también está la sensación de que esto coincide mucha gente de que mueres bastante rápido bueno yo también parece que sí que estoy de acuerdo en eso pero bueno al final eso es para todos cuando hay algo bueno es bueno para todos y cuando hay algo malo es malo para todos y bueno pues hay que cuidarse más como digo en este calo de uti porque te matan rápido pues coño hay que cambiar un poco y jugar más con más precaución las armas están bastante bien casi todas yo las que probamos que sobre todo probado sus fusiles fusiles y francotiradores y me han gustado bastante todas ya y por supuesto otra gran novedad es los francotiradores que para mí están flipantes me encanta mira que yo no soy mucho de francotirador pues los he probado bastante los he usado bastante y me encantan y además a los que adoráis el quick está perfecto va muy bien el tema ese también o sea que no sé no sé dónde coño la gente ve tanta mierda porque ojo espera todavía no he hablado de los errores que los tiene y garrafales pero sobre todos los errores que hay son completamente solucionables todos o sea yo pienso que la base de este juego es muy buena muy buena pero tienen bastante bastante que arreglar y cuando arreglen esto será un juego un call of duty para mí cojones así que veo la jugabilidad muy buena más tranquilo que los call of duty sin tanto agobio aéreo o sea que lo veo bien bueno sé que para hablar en profundidad de cada uno de los temas que ha hablado aquí haría falta en realidad un vídeo para cada una no pero esto es un poco la base la base o sea un poco la idea principal del juego sé que todavía puedo cambiar de opinión no pero de momento la que me llevo sexta a pesar de los disgustos que y la mala hostia que me va a ojo que también las hay como siempre en todos los call of duty pero sobre todo una optimización horrible fatal asquerosa lamentable muy mala esto lo tienen que mejorar y ya o sea hasta el menú se te queda en clavo o sea se queda con un lag terrible el menú o sea es horrible o sea en ese sentido es un puto cero patatero pero bueno esto sé que tiene una solución fácil no pero espero que la ganja por favor que es que esto agobia y bastante luego está el tema de los respawns que la gente se queja bastante yo también yo creo que esto debería volver un poco al respawn de siempre de toda la vida aunque los mapas sean grandes pues bueno el propio jugador ya sabe lo que tiene que hacer o sea no metas al jugador tú en el enemigo así porque no yo creo que el respawn está horrible y se rompe muchísimo y al final nacemos todos fatal y esto sí que lo tienen que arreglar los camperos no hay solución y esto para mí os digo de verdad para mí que juego mucho dominio y tal en los camperos es lo que más mala hostia me ha puesto de este juego de verdad o sea esto me pone enfermo total sobre todo en zonas que mapas que la bandera b está metida en edificios es que no hay forma se mete todo el puto equipo ahí dentro y no salen de ahí no salen de ahí y yo que soy un puto loco pues voy 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 caigo 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 y hago un 8 25 en esa partida porque porque soy gilipollas y porque no me voy de la partida que debería irme pero él como se ha dicho los camperos es inevitable y eso sí se hace indispensable por lo menos para mí me hizo mucha ilusión cuando liberé la ventaja de maratón o sea de verdad el muñeco este no corre ni hostias cuando no tienes maratón o sea que cuando tienes maratón y no para de correr es una auténtica bendición eso y el que no te oigan el que no te oigan también está bastante bien yo creo que en este calo duty los pasos se oyen mucho y hay veces que flipas y dices pero cómo se ha dado la vuelta al cabrón y es que pues o te oyen llegar o no lo sé o sea que para mí el maratón y el silencio mortal son muy importantes y bueno chavales como os digo podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas pero al final es panzer recomiendas este juego y digo 100% sí y más cuando arreglen todos estos fallos que los tiene y bueno si hay que hacer otro vídeo de esto lo haré chao